Pues bien amigos de Sobre Ruedas, en nuestro segmento de cuidado y mantenimiento vehículo hoy tenemos un producto o mejor dicho un equipo bastante nuevo y muy innovador que ya está acá en Honduras, me acompaña nuestro amigo Javier del SIC, bienvenido a Sobre Ruedas un placer tenerte acá y más que bienvenido porque nos traes con este nuevo equipo que viene a innovar lo que es los procesos de cambio de aceite, esto más recomendado para las personas que trabajan, que no disponen un tiempo de ir a un cargo, es que no disponen tiempo de ir a un taller o a un lubricentro, pues quién mejor como tú Javier que nos expliques qué es Fast Oil acá en Honduras. Ok, bueno muchas gracias Juan Gabriel por la oportunidad, más que todo Fast Oil Honduras inició hace un par de meses nada más con una idea como bien lo dijiste antes, aparte de traer un sistema novedoso, no solamente brindamos ese sistema novedoso sino que la comodidad de poder brindarle al cliente ese servicio de cambio de aceite en diferentes lugares, pues bien lo dijiste hay gente que de repente no tiene tiempo para ir a un car watch para estar pendiente de su cambio de aceite en el momento y pues lo innovador no es tanto la máquina o el equipo que si bien es cierto ya lo van a conocer más adelante, es un buen proceso sino que también el hecho de brindarle este servicio a domicilio el cliente, o sea que tengan la oportunidad de estar en la comodidad de su casa o estar en su oficina, en su hora laborable y simple y sencillamente hagamos una cita programada para hacerse ese servicio. La gente está viendo en este momento el proceso que le estamos haciendo de cambio de aceite a un vehículo, prácticamente ya las personas no tienen que ensuciarse, no te tienes que tomar ese tiempo pues para destapar lo que es el tapón del cárter, simple y sencillamente con este nuevo equipo pues que tienes Fast Oil, pues ya vienes y lo haces más rápido. Si, bien la gente lo va a observar en este momento, si se fijan en un nuevo sistema prácticamente no destapamos esa parte del tapón del cárter, lo que nos deja también brindar un servicio limpio a las personas, que no se preocupen que vamos a llegar y vamos a manchar el piso de su garaje porque no hay ningún problema en ese sentido, si te fijaste el único momento en que puede haber un derrame de aceite al momento de quitar el filtro pero también tenemos el cuidado de poner algo para recibir ese aceite, prácticamente es un sistema nuevo, si ustedes se fijan no se utiliza por el sistema tradicional quitando el tapón sino que lo que hacemos es succionar el aceite por la parte de arriba del motor prácticamente exactamente donde está la varía de medición del aceite, lo que hacemos es ingresar una sonda y la máquina pues trabaja como un compresor prácticamente para succionar todo ese aceite. Una de las ventajas de este sistema que te explicaba hace un rato es justamente el hecho de que muchos carros tienen una concavidad, una cierta concavidad en la parte del cárter que cuando uno le quita, saca el aceite por esa parte del tapón siempre queda una reserva del aceite quemado y como pueden observar por medio de la succión las ondas llegan hasta la base del cárter lo que nos permite hacer una limpieza más profunda realmente del motor, por eso es un cambio completo. En realidad se saca todo el aceite, todo el residuo del aceite que tiene el motor. Así es, así es, o sea y hemos observado con algunos motores nuevos ellos eliminan o tiran algún tipo de partículas del motor cuando están en ese proceso y también se limpia, es una limpieza muy buena, prácticamente garantizada. Bueno el cambio de aceite que estamos viendo acá es gracias a nuestros amigos de Motul, también ellos nos proporcionaron un aceite, un 5W30, estamos haciéndoselo a un Acura RCX 2003, un vehículo caja TicTronic y bueno gracias a la gente de Motul también que siempre nos apoya con productos y estamos haciendo este cambio de aceite. Manejan también toda la gama de aceites que se maneja pues en el mercado. Así es, manejamos prácticamente al gusto del cliente, siempre no dejamos de recomendar y como mencionaste, bueno que mencionaste la marca Motul es una de las marcas que más recomendamos también por la calidad ya conocida. O sea que se acomodan, el presupuesto también de las personas. Tal vez si no tienen para un aceite premium pues tal vez un aceite de menor escala pero que también es bueno para el motor pues ustedes tienen toda la gama de aceites disponibles. Nosotros lo tenemos disponible y como te recuerdo gracias a Dios es un servicio a domicilio con citas programadas, lo que nos permite si no lo tenemos se lo consigo. Antes de llegar a la cita programada le llevo el aceite o el filtro que ustedes desean. Javier es importante que la gente sepa un número de teléfono donde los puedan localizar porque digamos si yo estoy en mi trabajo en este momento, paso todo el día trabajando 8 de la mañana a 4 de la tarde y bueno quiero que me le dan cambio de aceite a mi vehículo, no tengo tiempo de ir al tecnicentro pues es importante que des un número de teléfono para que ellos también pues recurran ustedes y ya pues de una otra manera prueben este nuevo servicio a domicilio que tienen. Perfecto, si no hay ningún problema voy a dar un par de teléfonos y el correo electrónico Juan Gabriel. Los números de teléfono a los que nos pueden localizar es el 213-0848, el 9878-0576 y también cualquier situación o consulta lo pueden consultar por medio de nuestra página en Facebook o al correo electrónico fastoyodonduras.com. Bueno, algo más que quieras agregar, importante, ya tienes una nueva opción en el país, un cambio de aceite a domicilio, no tienes que ir al cargo, es al tecnicentro, no tienes que ir a un taller, simple y sencillamente agarras tu teléfono, ha sido una llamada y los compañeros de Fast Soul pues de una u otra manera van y te resuelven este problema. Así es, no nada más agradecerte Juan Gabriel la oportunidad de estar aquí presentándole al público en general, a esa teleaudiencia que sé que es muy fuerte para el programa de ustedes, felicitarlos por mantener este programa al aire y pues invitar a la gente, que nos den la oportunidad de brindarles este servicio y se los aseguro no se van a arrepentir, es un servicio totalmente garantizado, o sea, limpieza como ya les dije, honradez al momento de llegar a donde sea y sobre todo también la rapidez y la accesibilidad de precios que mantienen. Bueno, te agradecemos mucho a la gente de Fast Road, ya es una nueva opción acá en el país, recuerde mandar ruedas al 5800 porque usted se puede ganar muchos pero muchos premios, vamos a sortear hoy un cambio de aceite cortesía de nuestros amigos de Motul, ya que vieron estas imágenes de este cambio de aceite, hoy al finalizar el programa vamos a sortear entre todas las personas que manden ruedas al 5800 y que nos escriban en Facebook, también que sean fans de Sobre Ruedas a través de Facebook, vamos a sortear un cambio de aceite cortesía de nuestros amigos de Autorrepuestos, La Meta y... Gracias por ver el video.